Nenus, el ingeniero, control de calidad, rich music, what up Miami, the promise, yo la voy a complacer en todos los sentidos. Sola se levanta y el sol en la ventana, después de haberlo hecho toda la madrugada, todavía la andan buscando, bebiendo se fue y no ha vuelto. Y ella quisiera, le doy otra noche bella, otra noche bella. Y ella quisiera, le compro otra botella, otra botella. Y ella pidiera, la toco a mi manera, como ella tira. Y ella se entrega, le doy todo lo que quiera. Yo la conocí, en un lugar especial, una noche pa' recordar, detrás de ella me fui, como un loco con su locura, quería una nueva aventura.